Luis Fernando Muriel abrió vacante, candidatos a reemplazarlo en la Selección Colombia. Los jugadores de Europa tienen ventaja, pero Rueda vio otros candidatos que tienen experiencia jugando en altura. Pasando por Europa, tenemos a John Córdoba, de 28 años. Está dulce en el Krasnodar, lleva 5 goles en 6 partidos, es fuerte en el juego aéreo, pensando en Paraguay y Chile, respectivamente. El segundo es Alfredo Morelos, de 25 años. Repite sus buenos comienzos con el Rangers. Lleva 2 goles en 5 partidos en la temporada. Yarrueda lo convocó para la Copa América, aunque no lució. Transportándonos a Norteamérica, está Juan Ferney Otero, de 26 años, delantero del Santos Laguna. Ya estuvo convocado por Rueda, pero no pudo estar por lesión. Juega a 1.200 metros de altitud. En la MLS podemos encontrar a Cristian El Chichuarango, actual delantero de Los Ángeles. Ya estuvo con Rueda en un microciclo. Es un delantero versátil, tras brillar en la altura de Bogotá en Millonarios. Lleva 4 juegos y un gol en Estados Unidos. Pasando por el entorno local, está Fernando Uribe, de Millonarios. Viene del Morfociclo y tiene como gran ventaja que juega en la altura. Las lesiones le abrirían el cupo. A sus 33 años suma 14 goles en el año. Kelvin Osorio, delantero de Santa Fe, es la última carta del Morfociclo. La altura es otra de sus fortalezas. Con 27 años lleva, en todo el 2021, 10 goles en 30 partidos. Y por último está John Arias, del Fluminense. Es otro de los pupilos de Rueda en el Morfociclo. Acaba de pasar de Santa Fe a Fluminense y podría ser sorpresa. A sus 23 años, aún no debuta, pero en el año marcó 3 goles. Y ustedes, amigos de Fútbol Gold TV, ¿cuál creen que sería el delantero ideal para poder reemplazar a Luis Fernando Muriel? Los leemos.